Elisa Saavedra Acuña. Yo compro primero la lana y después lo mando hilar y después teo. Otras cosas que tengo son, como le digo, ponchos, chompas, gorros, medias, calentadores, bolsitas, lana de oro. ¿Y dónde vende usted? Allá en la subida de 2 de mayo. Pero estito. Pero no hay venta. Está bajo la venta, mía. Es que hay más, pues. Estos caneritos los estoy dando en 25. Baratito, mía. Porque ya la lana, el hilo está muy caro. A 25 le estoy dando. Sí, las tengo, estas, mis cholitas. Las cholitas pido 35. Algunos sí lo llevan. ¿A mí qué precio? A 25. Algunos sí lo llevan, mis cholitas. No sé, no. No es caro, dicen. Pero no se da cuenta que el hilo está más caro. Está caro, dicen. No. Pues sí me gusta, dicen. Pero está caro. El toro a mano, pues. Sí lo ven, sí, dicen. Pero no. No lo llevan raro. Lo llevan unita o dos. Sí lo llevan. Sí lo llevan unita o dos.